De Washington, a los que andan de los visitos de Estados de la Tierra del Pío, son saludos especiales de parte de tantos instituciones que en esta noche se está pasando de sabor con esa gente. Seguimos con sabor sabroso para que usted siga disfrutando, que la siga pasando bien. Esperamos que estén disfrutando y que estén gozando en esta noche. Suena con sabor. ¡Suscríbete! 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 Espántame la gallina, merecía doña Ramona. Espántame la gallina, que me pincha la paloma. No señor, no señor, que ya ni se toma. No señor, no señor, que ya ni se toma. No señor, no señor, que ya ni se toma. No señor, que ya ni se toma. Yo me voy, yo me voy a mi lejos Sí, porque aquí ya no vivo feliz Esa gallina me agarra el picotazo a la pobre paloma Que no la deja ni casi quiera que se pare el animalito Cuando cae, nano se levanta Y pensándolo bien Me voy a mudar bien y cuando te digo que vive Ramona A ver si tu gallina no me friega la paloma Que ella ni se toma Que ella ni se toma Samu, samu, si su chanchuna Música Música Que es lo que me pasó La señora me dejó por eso Si no traes la palomita parada Me dijo Te vas Le dije que yo me voy con gusto Pero que voy a hacer si la gallina me la dejó Casi muerta Así que Ni así no se paró el animalito Nada Me costó trabajo Pero tuve que decidir O se paraba la palomita O dejaba la mujer Pero me dejó Porque como el animalito nunca se recuperó De la picada de la gallina Así es que Esa gallina es de Ramona, mire Que gallina tan traviesa No puede ver mi paloma O en el que no La beca nieta Música Pobre paloma Música Que ella ni se toma Música Mi pobre paloma Música Que me ni se toma Música Bueno señores Con su permiso Vamos a ir Música